Pioneros por Canal 10 los domingos desde las 19 y hoy con una pionera en las ciencias químicas, la doctora Miriam Strumia, que además de algún modo está rindiendo homenaje a sus maestros, porque los ha traído y están aquí entre nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Diría usted que hay un boom de la divulgación científica o que los medios de comunicación finalmente también se ocupan. Sí, es muy importante, es muy importante porque nosotros nos paga el sueldo el Estado, entonces es muy importante que se muestre lo que se está haciendo. Y hay desarrollos que son muy interesantes, que creo que pueden tener impacto tecnológico nacional e internacional, y es importante que se muestre. ¿Y cómo imagina usted el siglo que viene, digamos, o el final de este siglo que nosotros seguro no lo vamos a ver? Sí, ¿en Argentina o en la química? En la química. Bueno, en la química me parece que se vienen innovaciones muy importantes, porque la tecnología en la parte de equipamiento está avanzando rápidamente, hay países que ponen mucho dinero, mucho dinero para la investigación y creo que se vienen cosas muy interesantes. ¿Para el bien o para el mal? Puede haber de las dos cosas, porque muchas veces uno investiga algo que le parece muy lindo, muy novedoso, y a la larga uno descubre que puede no ser tan bueno. Puede ser letal o que puede ser otro tipo de... O a lo mejor uno supone que puede ser muy interesante para la cura de una enfermedad, y a lo mejor cura esa enfermedad, pero trae otro tipo de consecuencias o enfermedades laterales. Entonces eso depende, depende mucho. Pero bueno, creo que se vienen cosas muy interesantes. Y el tema de la soledad de los laboratorios, ¿es tal o ha cambiado por el tema de la interconexión que dio Internet? La soledad no es real, no es real, porque uno trabaja primero con estudiantes que son siempre muy alegres. Muy alegres. Muy alegres. Entonces uno trabaja en un clima realmente muy lindo. Es lo que me tocó vivir a mí, ¿no es cierto? Los chicos se entusiasman con lo que hacen y están siempre amenizando con chistes, ahora con videos, con cosas que encuentran en Internet. Y lo que hay que tratar es mantenerlos entusiasmados, ¿no? Realmente que estén felices de lo que están haciendo. Porque son duros, los primeros años de tesis son duros. Porque uno le da un tema, pero no siempre funciona. Entonces hay que estar alentándolo y diciéndole, mirá, esto va a andar, paciencia. Y aparte es lindo reconocer en cada estudiante lo que realmente le gusta. La cadena es, hablando de cadenas, que es su tema, uno de sus temas. La cadena que une la investigación con la bajada a la sociedad, con la bajada a la industria, con la bajada a los gobiernos. ¿Está soldada o es una cadena a la que le faltan eslabones? No, le faltan eslabones. Pero la divulgación está un poquito más aceitada. Porque, por ejemplo, yo estoy acá porque vos me invitaste, lo cual me parece que es una oportunidad muy linda para la ciencia, ¿no? En la parte de la transferencia tecnológica, falta todavía que los empresarios nos tomen confianza. ¿Por qué? Porque somos químicos. Por ahí yo me he tocado trabajar con químicos en las empresas, pero el ambiente que se vive en un laboratorio es muy diferente al que se vive en una planta, una planta industrial. Y a veces nos cuesta conectarnos y conocer las necesidades. A veces a ellos les cuesta saber cuál es la experiencia que yo tengo en el laboratorio y a mí me cuesta saber qué es lo que él necesita para que el producto realmente pueda pasar a la etapa, ¿no es cierto? Industrial. De gran escala, exactamente. ¿Un tema de tiempos también? Sí, 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 sí. Es cuestión de tiempo y sobre todo que hace unos años cuando una mujer iba con una propuesta. Qué cosa. No, no, no. ¿Cómo lo ha vivido, doctora? Sí, sí, sí. Lo he vivido. Lo ha vivido en carne propia. Sí, sí. Y entonces, ¿qué hacías? ¿Cuál era su método? Bueno. ¿Su secreto, digamos? Mi secreto era demostrarle que yo conocía el tema. ¿En la práctica? En la práctica. ¿En el laboratorio? Sentarme a hablar con ellos, así con mucha humildad. Donde mueren las palabras, digamos. Sí, sí, sí. Es donde está la comprobación. Exactamente. Y mostrarles que podíamos hacerlo, y si está en la planta. Y bueno, y reconocer que hay cosas que yo no las entendía y que podía mejorarlas. A mí me tocó una experiencia muy linda con la parte de envases antimicrobianos, envases inteligentes, que a mí me parecía que era un proyecto muy interesante para pasarlo a una empresa. Estuvimos mucho trabajando junto con las empresas hasta que encontramos la forma de que ellos entendieran nuestro trabajo y nosotros entendiéramos lo que ellos necesitaban. Y a pesar de que ese proyecto fue una tesis de posgrado que terminó en el año 2006, recién ahora, estamos hablando 2022, estamos tratando... Sí, estamos tratando de que realmente la empresa que tiene interés y lo demuestra, pueda llevarlo a la planta. Digamos, las ideas son mucho más rápidas y fantásticas que lo que es la puesta en práctica. Sí. Sería más o menos esa la tesis. Sí, sí, sí. Cuenta un tiempo. Le pedimos que traiga algún elemento que le significara algo a usted. Y me encantó que trajera elementos químicos. Sí, traje uno que es químico. Uno que es químico. A ver, ¿se lo quiere mostrar a mi compañero? Sí, porque cuando yo terminé mi tesis en propulsantes sólidos para cohetes, mi jefe se fue como profesor visitante a Brasil, a Rio de Janeiro, y yo quedé solita ahí en el grupo con la gente que estaba... ¿Quieren colegas míos o estudiantes? Y desde allá de Brasil me dice, che, miren, acá están solando mucho los hidrogeles. Bueno, pongamos a ver qué es y qué se puede hacer. Nosotros empezamos a trabajar con otro tipo de hidrogeles, pero para que se entienda que es un hidrogel, esto que vos ves acá es un polvito blanco. Sí. Que no tiene mucho significado, pero si le pones agua, se transforma en esto. Y esa es la base de que ese es el hidrogel. Este es un hidrogel, que este tipo de hidrogel ya es un superabsorbente, que significa que toma grandes cantidades de agua. Sería el principio del pañal, descartable. El principio del pañal es lo que se usa para los hidrogeles para incendios, para preservar, por ejemplo, una casa, un bosque. La química que encierra esto es fascinante. Es fascinante porque no solamente está la química orgánica en sí, sino también está la química de polímeros. Cómo mezclar esos monómeros, cómo entrelazar esas cadenas, cuánto ponerle de enlaces transversales para que pueda ser hinchable, pero que no se disuelva. Es fascinante. Y con eso yo comencé a trabajar. Y eso es ensayo de error, ensayo de error, todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y estudio. Y estudio. Y estudio hasta llegar. Y entonces usted empezó ahí. Yo empecé con hidrogeles. Primero lo aplicamos para usarlo como soporte en afinidad cromatográfica y después ya empezamos a usarlo como liberación controlada para carrier en medicina. Y después, cuando yo concurso mi cargo de adjunto, una persona brillante, el doctor Rubera, el que estaba en el tribunal, él vio que yo tenía mis limitaciones, ¿no es cierto? Primero, que estaba muy sola en el grupo. Segundo, que no había ido afuera a hacer un postdoc afuera y que tenía tres hijos. Tenía tres hijos. Entonces, me dijo, mire, mire, si usted quiere hacer una carrera científica, sí o sí tiene que irse afuera a conocer la experiencia. Claro. Le dije yo, pero tengo tres hijos. No sé, busque la forma. Qué fácil. Claro. No sé, busque la forma. Claro. ¿Y cómo la encontraste? Bueno, en el año 95, la American Chemical Society y la Asociación Química Argentina sacan becas cortas para ir a hacer una estancia corta a laboratorios afuera. ¿Qué sería corto? Y hasta seis meses podías tomar. Hasta seis meses. Pero dejando sus hijos acá. Y dependía de cómo uno se los podía arreglar, ¿no? Eso creo que era algo más personal. Ellos te pagaban a vos. Y yo ya hacía rato que venía viendo que habían salido unos polímeros nuevos, que algunos no consideraban que eran polímeros, que se llamaban dendrímeros, que cambiaban un poquito lo que era clásicamente la química de los polímeros. Porque yo te explicaba que eran cadenas largas, que se enrollaban. Estos eran globulares, con el peso molecular muy claro para poder determinar, con alta solubilidad y baja viscosidad. Lo cual es raro encontrar en los polímeros largos. Bueno, pedí una beca para ir a trabajar con el profesor George Newcomb en la Universidad de Florida. Me la dieron y eso fue fascinante. Antes y después. Antes y después. Me fui sola. Lo cual fue una pena terrible. Llegar allá y decir, ¿qué hago acá sin mis hijos? Extrañando una barbaridad. Pero bueno, con el tiempo me ayudó a que yo pudiera empezar una línea nueva. Y por eso traigo el segundo elemento. ¿Atrajo otro? Porque yo llegué a la Universidad de Tampa, a la Universidad de Florida, sin saber casi nada de inglés, sabiendo lo que quería. Pero el primer día me hicieron conocer los laboratorios, me dieron las normas de seguridad, y el segundo día esta tacita estaba sobre mi escritorio. Y todos los días la tacita estaba llena de café con una dona. O sea, yo me sentí integrada, integrada. Y me sentí capacitada para decirle, yo vengo porque necesito empezar una línea de dendrímeros, que yo sé que el tiempo que esté acá, que fueron cuatro meses, es poco, pero necesito emprender para irme a Argentina y empezarla allá. Me dieron todo lo que necesitaba. ¡Qué fantástico! Y me vine a la Argentina, inicié una línea de dendrímeros, que por mucho tiempo fue la única en Latinoamérica. ¿Y para qué sirvieron? Bueno, trabajar en dendrímeros es carísimo, carísimo, porque además de necesitar equipamiento especial, se necesitan reactivos, que son muy caros. Entonces yo empecé una tesis, y viendo que no podía salir, porque no tenía los medios para hacerlo, derivaticé en lo que se llama las dendronizaciones. Es decir, usé moléculas pequeñas que se llaman dendrones, pero que tienen propiedades similares a los dendrímeros para funcionalizar materiales poliméricos. No, pero hábleme en criollo. Dígame en criollo. Esos dendrones. ¿Esta silla, por ejemplo, tendrá algo de sus dendrones? No, 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 no. Porque ya es una química un poquito más especial. Se usa mucho para la parte de nanomedicina, para la parte de sensores. Claro, pero si usted me dice así, sí, ya ahí. Claro, ya. Lo bondeamos un poco. Es como que yo tengo una molécula que es como un abanico. Sí. Puede ser un abanico, puede ser un cono, que tiene muchos grupos funcionales, y la pego a una cadena que es lineal, que yo te mostré que son los polímeros, y le hago a esa cadena que cambie su conformación, para que dé conformación parecida a los dendrímeros y con propiedades que tienen los dendrímeros. Alta solubilidad, baja viscosidad, la capacidad de unir otras moléculas orgánicas, y mucho más barato. Y mucho más barato. Mucho más barato. También eso. La química que hacíamos a nivel nacional, ¿no es cierto? Mucho más barato. Ha sido un gran placer conocerla, poder conversar con usted. Igualmente para mí. La veo como en la plenitud, aunque esté ya jubilada, pero sigue trabajando. Sí, sigo trabajando. ¿Cuál sería una palabra para este momento de su vida? Bueno, en los últimos años, yo empecé a trabajar mucho con ingenieros químicos, porque me parecía que la forma de transferir el conocimiento tenía que tener un socio que fuera un ingeniero, que tiene otra visión, y formamos un instituto. O sea, creamos un instituto, que se llama Instituto de Investigación y Desarrollo, Ingeniería de Procesos y Química Aplicada. Esa es la palabra de hoy, porque ahí le pone toda la energía. Exactamente. A partir de a los nietos. Que se llama IPCA. 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 En donde actualmente soy la directora. Bueno, se me vence ahora mi mandato, ya ha concursado la ingeniera Raquel Martini para ser la nueva directora. Yo me siento feliz de haber creado este grupo de personas que trabajan maravillosamente bien y que tienen futuro para la transferencia. Tenemos que conocerlos también. Tenemos que conocerlos. Sí, sí. Vale la pena. Ha sido un gusto. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Rebeca, por la invitación y por la amabilidad. Al contrario. La doctora Miriam Estrumia, espero que les haya gustado esta historia, tanto como a mí. Nosotros nos encontramos el próximo domingo, a las 7 de la tarde, siempre por Canal 10. Muchas gracias. Gracias.